Viene después, no me digas nada, no quiero más palabras Entonces, aquí la idea es que te veas como en este, ¿no? De estar, pues dale más la intención del principio Dice, no me digas nada, como importándote un poco, ¿no? Ya lo sabía Pero así con esa actitud en la cara De ahí que sigue, el coro, vamos a darle al coro ¿Qué es? ¿Yuda? ¿Sí, no? ¿O es otra parte? No, es otra parte, ¿verdad? No, el coro es así, lo que me parece que es corto, no lo hayas marcado más de lado Pero con la cuestión de la cantada, se la hace un poquito bien, pues se la estoy haciendo Pa, pa, pa Hazlo, va así, hazlo, pero no tanto, mira Pa, pa A medio nada más, a esas dos esquinas A esas dos esquinas Aquí, el torso aquí No hasta acá Ok ¿Sí? Márcalo conmigo Piso, piso, otra vez El pie se queda en el lugar, mira Piso, piso, en el lugar Piso, en el lugar No es avanzar Otra vez Paso, paso, regreso ahí Paso, paso y Adelante ¿Sí? Ah, paso, paso y No, al tres ya se fue Un, dos, pa Y ya estoy regresando Pa, pa Me regreso Pa, pa Y ahí ya le das, ya le das otra intención ¿Sí? Pa Regresé Márcalo varias veces conmigo ¿Sí? Y pa Y mírate, mírate ya Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pum, pa, pa Piso, piso, piso Piso, piso, piso Piso, ahora aquí Piso, piso, piso Piso de pose Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Es más de pose ¿Sí? Lo que sigue Ok Ahora sí lo vamos a hacer lo que sigue Siete y Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ajá Este es aquí, mira Exacto Pisa normal el pie Un, punto, avanzo Paso, paso, paso Otra vez Desde que vamos para allá Hacemos Uno, dos, tres Cinco Piso, piso Y no tan exagerado Aquí mira Pa, pa Nada más que haga plie Pa, pum Otra vez Desde este Y Un, dos, tres Cruzo Pa, pa, pa Plie Para que no se vea esto Ok Otra vez Desde aquí Siete Y Un, dos, tres Cinco Piso, piso Para que regreses Con el izquierdo Otra vez Siete Y Un, dos, tres Piso, piso, piso Izquierdo Pa, pa, pa Un, un, pa Pa, ahí déjalo ¿Sí? Sí, porque aquí Terminó el camino Sí, vi que te paraste ahí Sí Entonces Pa Pero este también es muy repose Terminaste ¿Qué hiciste? Pa, pa Mira Pa, 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 pa ¿Para qué te refieres cuando es el de pose? Déjame bailar No de hacerlo por hacerlo No, yo sé Pero también A mí lo que me preocupa la cuestión es que también hay una intención cantada No solamente bailada Sí, pero es que la intención O sea Yo te estoy dando las opciones que son Tú lo vas a adecuar a tu estilo Y a lo que tú sientes en la interpretación Pero te estoy dando la idea No quiere decir que así va a quedar Exactamente Pero te estoy dando una herramienta para que tú la puedas Sí, sí, sí Porque si lo haces así nomás No, no tiene como que tanta gracia el baile Pues aquí la cosa es sí acoplarlo Ok A tu estilo Pero te estoy dando la línea No me refiero al baile O sea, me refiero a la cuestión del rostro Porque no estoy Ah, no, yo me refiero Perdón Yo estoy hablando del cuerpo Y después aquí Ah, ok Sí, dale la intención que es Ok, entonces Ah, de allá No, acuérdate que es Piso, piso, piso Pa No, 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 no Ah, ok Entonces te vas primero Un, dos, tres Paso, paso, paso Paso, paso Tra, ta, ta Y aquí ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo más fácil Y que se vea mejor Ok Estamos haciendo ¿Qué hicimos? Pa, tum, pa, tum Pum, pum, pum Hazlo aquí Paso, paso, paso Paso, paso, paso Pa, tum, pa, tum No, cruzalo, cruzalo siempre ¿Por eso? Cruzo Y cruzo Ah, se queda cruzado Sí, sí, cruzado Y Un, dos, tres Cruzalo Y ya sigue el que tú dices Pum, pa, pa Pum, tu, tum ¿No te queda más fácil? Piso, piso, piso No, a ver Era Cruzo, cruzo, cruzo Piso, piso, piso ¿Cómo es piso? A ver, más fácil para cuadrarlo Hacemos Uno, dos, tres Pa, pa, no Pa, pa, pa Aquí Uno, dos, tres Cruzo Punta Talón Y te vas ¿Sí? O sea Uno, dos, tres Punta, punta, talón Y me voy a lo que sigue Paso ¿Sí? Es que si no Porque no me gustaba Como se veía No te gusta el Es que se ve como Uy, otra vez Como que no Paso 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 Uno, dos, tres Cinco Seis Siete Pa, pa, pa Hazlo aquí Hazlo cruzado Piso, piso Y pisa normal Pun, pun, normal Normal, normal Para que no se vea Hazlo aquí Mira, cruzalo Cruzo, normal Y piso Y me voy ¿Sí? Pa, pa, pun Y lo que sigue Exacto ¿Está difícil o...? No, no Lo hubiese dicho antes de ensayarla 150 veces que ensayarita Pero está bien No, no, vamos a acomodar No, vamos a acomodar La idea es que tú te sientas Y se te grave más rápido Vamos a adecuar Lo que pasa es que se ve como Vamos entonces a darle Este... A limpiar el paso Empezabas aquí, ¿no? Lento Camino ¿Cómo estaba? No Pa, pa, pa A izquierda Un, dos, tres, cuatro Un, pa, pa Exacto Vamos a darle esa intención Piso Cuando piso acá Volteo el torso Y Un, dos, tres, cuatro Pa, pa, pa Ahí está Ok, no estabas llegando el torso antes Sí Se veía como raro Otra vez Un, dos, tres, cuatro Pa, pa, pa ¿Echa? Sí, otra vez Otra vez Siete y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Exacto Ok Que se vea marcado el pa, pa Ajá Para que se vea Otra vez Siete y Pa, 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 pa Pa, pa, pa Ahora, cuando cambies El peso está adelante Y este nada más es un poco de frente Si no se ve como Como así Ok Está muy marcado Exacto Que sea un paso normal Mira, cuando cambies ¿Qué hago? Cambio mi peso adelante Exacto Así lo que hiciste al final Eso Otra vez Siete y Pa, 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 pa Y Estoy más estirado No es que la tengo No, es que está muy separado De la pisada O sea, es que quieres que esté más cerca ¿Sí? Cierto O sea, pa, 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 pa Si, cerquita Para que no se sienta tanto el Y ahora Fíjate, yo pensaba que hubiese sido todo lo contrario Yo lo estaba haciendo todo más grande Pensando que Es que Para el efecto de que De visual Porque si Igual, a mí me gusta bailar pequeño Yo cuando bailo O sea, cuando yo bailo No me gusta Lo que pasa es que como en esa parte estás cantando Si tú empiezas a hacer cosas muy grandes Ya como tú le vas a dar esa intención Vocalmente empiezas a tener como Ay, güey La preocupación de Y como estás avanzando Si se ve Porque vas avanzando Si, porque estoy al lado seguro Va, siete Y es aquí Pa, 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 pa Pum, pum, pa ¿Qué seguida? Puro, paso Paso, paso, paso Ya, ya, termina ahí el coro Lluvia, no nada Si, en realidad no sigue nada En realidad no bailo Aquí Camina Aquí camino hacia los maestros Aquí, acá Ok Después regreso al centro Entonces vamos a hacerlo desde arriba Dale Va a poner la música Para hacerla Ah, va a poner la música Para hacerla a tiempo Ahí voy La espalda, ahí va Sí Arriba No me digas nada Ya lo sabía Relaja Relaja el brazo Relaja el brazo Relaja el brazo Lo que pasa es que Te pregunto Es que en realidad No es que usted trinco Es que lo estoy usando Para hacer cosas acá Pero entonces hazlo más Más fluido Que no se ve así Normal Si haces esto Que no es tu romance Se acabaría Algo así Porque si no se ve todo el tiempo aquí La mano ¿Lo explico? Sí, sí Sí Está bien piedra Mejor para mí ¿Qué tal vez? No, otra vez Acuérdate que aquí piso Piso Cuando piso derecho Ya me estoy yendo Porque lo estás esperando ¿Sí? Hazlo aquí, mira En segunda Brazos en segunda Espalda recta Contracción Déjalo hoy Y ahorita muy continuo Para dejarlo repasando Que en nuestro romance Se acabaría No me digas nada No quiero más palabras Más relajado Pero lo que yo no entiendo Es que tú me estás diciendo Y lo que yo veo en ti No es que relaja el brazo Es que estás usando la espalda Tu brazo lo veo igual No, porque yo hago Es que sí Me estoy confundiendo No sé, porque te veo así Pero el brazo lo veo igual aquí Sí, pero yo le doy Acá como No me digas nada Ya no sabía Que en nuestro romance De repente lo va a joder Cuando platicas No platicas No, no, definitivo Entonces Usalo como si estuvieras platicando Como si tú Lo estuvieras platicando En realidad con alguien O sea, se lo estuvieras diciendo a alguien No me digas nada Ya no sabía Que en nuestro romance Acabaría Así Dale esa Esa intención Eso es lo que he estado tratando Por eso me confundo un poco Porque pienso que es lo que estoy haciendo Desde el principio Pero piensa Como tú se lo dirías a alguien Porque no platicas todo el tipo así Por eso, pero No sé Tal vez Estás hablando Y de repente haces la mano Y de repente no A eso me refiero yo Normal Lo más natural que tú lo sientas No lo forces Es que soy Por eso Por eso Porque no me siento forzado Ah, ok A lo que me refiero A lo que me refiero O sea, tal vez Por eso Quiero llegar a la raíz Porque De hecho La última vez que he hecho Me he sentido súper bien La vez que trabajé con Bueno Lo que he trabajado con los chavos Trato de decirles Que lejos de decirlo con la mano Lo tengo que decir con la cara Y todo sale desde adentro En mi cara es la que tiene que decir Aunque yo no utilice las manos Yo estoy mostrando un sentimiento Seguro Yo estoy totalmente de acuerdo A eso me refiero Pero hazlo como tú lo sientas Nada más Es una herramienta que puedes utilizar Para que se vea mucho más natural Mucho más disfrutado Que por lo que te dijeron acá ¿No? Inténtalo Y pásalo Y ya A ver, ya no te voy a decir más No, no, no No, yo digo para que no de repente Se te... No, tranquilo Así, trabájalo Este Y chécalo A ver Pero piensa en lo que te dije ¿Sí? Lo importante aquí es La cara Seguro ¿Sí? Va Gracias No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más Ya yo había parado No llames amor a tu hipocresía No me digas nada Estoy totalmente desconcentrado ahora No, pues repásalo Voy a trabajar con ella Mientras lo escuchas Y repasamos Ok Marcadito Para acordarnos Gente de todo Y ya Acá sí No, sí Aquí Siete, ocho Y Am I Am I Am I Am I Am I Am I Am I